Muy buenos días, soy Enrique Zavala, te invito a ver mi próxima colaboración, donde hago una petición al Presidente de la República sobre más y mejores recursos para Sonora. Andrés Manuel López Obrador andaré estos días en nuestro Estado. Es obvio que necesitamos recursos para muchas cosas. Mi petición es muy concreta de seguridad pública, para fortalecer al sistema penitenciario. Es hacer una estrategia paralela de la lucha contra el crimen organizado y crear al menos una cárcel de máximo riesgo y máxima seguridad para contener, procesar y sentenciar a ese tipo de criminales, para no contaminar aún más los penales tradicionales. Asimismo, podríamos lograr una contención efectiva de este riesgo y nos llevaría a una verdadera administración del riesgo del crimen organizado en Sonora. Muchas gracias. Gracias.